Al menos 80 calles y avenidas del municipio de Aguachapán serán intervenidas en los próximos seis meses. Estamos trabajando totalmente con la visión de nuestro presidente, como siempre lo dice, que lo público tiene que ser igual o mejor que todos los proyectos privados. Más de 2.000 metros cúbicos de capa asfáltica recubrirán las calles que durante décadas pasaron sin recibir el debido mantenimiento. Aguachapán es uno de los 22 municipios ubicados en los 13 departamentos que serán intervenidos durante la primera fase del plan estratégico. Es la primera vez en la historia que podemos trabajar de la mano. Da inicio en Aguachapán la ejecución real que tanta nuestra población ha estado anhelando. Se acabaron los años en donde el uso de los fondos públicos no se veía. Con esta iniciativa del presidente, con este respaldo que hemos dado como nueva asamblea legislativa, vamos a llevar el desarrollo a cada municipio. El director de obras municipales recalcó que tanto las alcaldías, los diputados y el ejecutivo trabajan como un solo equipo, con el objetivo de solventar las necesidades de la población salvadoreña. Y tan solo para el municipio de Aguachapán han sido destinados 530 mil dólares. Como les decía, esto genera una cantidad enorme de empleos directos e indirectos. Y esto es lo que queremos llevar a los municipios, el desarrollo local. El Plan Nacional de Bacheo constará de tres fases. Durante la primera serán invertidos 45 millones de dólares. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador.